bueno como os ha ido a la cuesta como toda la cuesta venga vamos vamos que llevo media hora aquí esperando del tirón como ha subido eso para arriba venga vamos chavales muy bien se lo ve conociendo el terreno nuevo venga vamos ya que a menos pero te calles porque cuesta que cuesta donde hubo subido bueno el primero que llegaba el gaso tiene eléctrica como ha bajado a la cuesta? bien? hubertito? como ha bajado la cuesta? bien bueno venga vámonos